El amor a mi vida llegó Con suave aletear de blancas palomas El amor es la floración del joven rosal sediento de luz El amor es un dulce vals que en suave girar nos lleva ante Dios El amor, bendito el amor que al fin a mi vida llegó El amor, el amor a mi vida llegó Ay, el amor, ay, el amor, ay, el amor Ay, el amor, ay, el amor, ay, el amor Ay, el amor, ay, el amor, siempre el amor Bendito amor aunque nos haga llorar El amor es una canción que enseña la dulce primavera El amor a mi vida llegó Con suave aletear de blancas palomas El amor es la floración del joven rosal sediento de luz El amor es un dulce vals que en suave girar nos lleva ante Dios El amor, bendito el amor que al fin a mi vida llegó El amor, bendito el amor, bendito el amor Ay, el amor, ay, el amor, ay, el amor Ay, el amor, ay, el amor, siempre el amor Bendito amor aunque nos haga llorar ¡Gracias!